Datos finales de concejales urbanos del Cantón Mejía Electores de la parroquia de Machachi 25.878 Juntas 87 Resultados Blanco 686 Nulos 2.620 Con un ausentismo de 3.187 personas El Movimiento Alianza País Obtiene 12.679 votos El 38,36% Movimiento Pueblo Nuevo 5.695 El 17,23% El Partido Avanza 4.956 El 14,99% El Movimiento Creo 3.544 El 10,72% Partido Sociedad Patriótica 2.180 votos El 6,60% Partido Socialista 1.687 votos El 5,10% Alianza Suma Vive 1.614 El 4,88% El Partido Movimiento Popular Democrático 698 El 2,11% Individualmente Individualmente Del Movimiento Alianza País Juan Carlos Guanochanga 7,497 votos Significando el 43,26% Janet Mejía 5,182 votos El 29,90% Movimiento Pueblo Nuevo Antonio Morales 3,306 Votos Que Significa el 19,08% Carmita Carrilio 2,389 votos El 13,79% Partido Avanza Verónica Toaza 3,115 Que Significa el 17,97% Fernando Ubiyuz 1,841 El 10,62% Movimiento Creo Víctor Canchi 2,234 votos Que Significan el 12,89% Zunilda Río Frío 1,310 El 7,56% Sociedad Patriótica César Gutiérrez 1,513 El 8,73% Lorena Silva 667 votos El 3,85% Partido Socialista Partido Socialista Aida Kinga 787 votos El 4,54% Andrés Veloso 900 votos 5,19% Alianza Sumavive Alianza Sumavive Telmo María Ceballos Silva 898 votos El 5,18% Jenny Alexandra Yumi Bucin 716 votos El 4,13% Partido Movimiento Popular Democrático Juan José Vuelva Juan José Vuelva 461 votos El 2,66% Marisol Quizaguano 237 votos El 1,37% Dado estos resultados Los concejales urbanos electos son Juan Carlos Guanochanga Y Janet Mejía No Shin No 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 ¡Gracias!